Un accidente de moto se llevó a su amigo, pero a él le dio una segunda oportunidad. A ella la vida le sonreía y el destino la llevó a su solitaria casa. Ambos se enfrentarán, se reirán, se ayudarán, sentirán. Tendrán que elegir, dejar atrás sus miedos o escuchar sus latidos en tus heridas. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com